Hacia un matrimonio destinado al fracaso, primero descubran las ventajas de la soltería, ni vayan a caer en las artimañas de un patán. Comencemos por describir a esta especie tan nociva. El monólogo Soltera pero no sola, que protagoniza Claudia Cervantes, celebrará 500 representaciones, por lo que Angélica Aragón y Alfonso Araú apadrinarán este 7 de enero la develación de placa en el Vicio Teatro Bar. Claudia Cervantes se siente afortunada por ser su discípula y sentir su apoyo incondicional, sobre todo ahora que planea producir su primera película basada en el monólogo. Para esa fecha, la actriz tiene preparada una sorpresa junto al rumano Emil Rengle, quien es director artístico, también ha sido coreógrafo y bailarín de celebridades como Beyoncé y Katy Perry. Otro de los planes de la actriz y productora para este año consiste en presentar Soltera pero no sola en Los Ángeles, California, para lo cual ya traduce el texto que titulará Single But No Alone y practica su inglés. Condones, vibradores, los patanes, a los patanes les reduce su pirrín, chiquitito, hasta que se enamoran de verdad. ¿Y esto va? ¿Estamos solos? El mensaje de sus obras dice, está cargado de libertad por lo que ha empoderado a miles de mujeres sin importar su nivel socioeconómico. Con dicha puesta en escena a lo largo de cinco años, se ha presentado en reclusorios femeniles, en el Auditorio Nacional y frente a comunidades indígenas, Notimex.